Hola amigos, yo soy Will No Name y hoy vamos a hacer un review de la nueva Wacom Intus Pro S. Llevo varios días usándola para dibujar proyectos de trabajo y de diversión, con lo cual he tenido la oportunidad ya de probarla y poder dar mi apreciación como artista y usuario Wacom. Lo primero que debo destacar es que la puedes usar conectándola al puerto USB, de esta manera la tabla se carga de energía y una vez cargada puedes desconectarla y usarla vía Bluetooth con tu compu y funcionará sin errores. Un dato curioso es que pueden pasar días antes que se descargue completamente. Algo que me llama la atención es el nuevo diseño que es súper delgada, súper ligera y tiene un grosor aproximado de un teléfono celular. Viene con el Propen 2, el cual es más resistente y cuenta con sensores en ambos extremos, uno para escribir y uno para borrar. Esta tableta viene con más de 8000 niveles de presión, lo que da como resultado menos latencia a la hora del movimiento del lápiz sobre la tabla y en cuanto al trazo hace que puedas experimentar un control absoluto sobre la fuerza que vas a aplicar y como estos se reflejan sobre tu programa. Cuenta con un sistema Touch que permite que puedas usar tu Windows Pro S con los dedos para controlar tu compu como si fuera el trackpad de una laptop o controlar ciertas funciones de tu programa de diseño de elección. Ahora, este sistema puede resultar algo incómodo para viejos usuarios de tabletas, pero tiene un switch de un lado que permite apagarlo para que no afecte la manera en la que vienes acostumbrado a trabajar. Algo digno de destacar es que el material de la superficie para dibujar crea una fricción excelente para dibujar y hace que el lápiz no deslice tanto, pero la superficie no es tan rasposa y hace que las puntas de tu Pro Pen 2 duren más. Esta tableta al encontrarse en una gama Pro está pensada para artistas que ya desarrollan carrera dentro del mundo del diseño, así que no trae incluidas licencias de programas como la Wacom Windows, que trae ya incluido el Clip Studio Paint. Recomiendo tener tu computadora Mac o PC actualizadas a las últimas entregas de sistemas operativos. Un tip super importante es que si tienes Mac en el sistema operativo Mojave, el Photoshop no te va a reconocer los sistemas de presión de la tabla hasta que vayas al panel Preferencias del sistema, Entres a Seguridad y Privacidad, hagas clic en la pestaña de Accesibilidad y luego le des Check a las aplicaciones Photoshop y Wacom Touch Driver. Una vez que realices esos pasos, tu tableta será 100% compatible con Photoshop. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y sígueme en todas las redes sociales como arroba.quindoname. Nos vemos en un próximo video y seguimos conectados con Wacom.